Sergio de Romina Poderosa tendrá un final de infarto. Como ustedes saben, este hombre ha sufrido mucho y ha sido víctima de todos los engaños de Virginia. Lastimosamente perdió a una de sus hijas sin saberlo por culpa de esta mujer. Este ha tratado de ayudar a Romina en todos sus asuntos para poder capturar a Virginia. El final de este hombre será un final bastante bueno. Él será un gran apoyo para Virginia porque aunque no quedaran juntos, la irá a visitar a la cárcel. Además de eso, encontrará una nueva pareja con la cual empezará de nuevo y tendrá una nueva familia. Y además de eso, va a proteger a su hija. Va a encargarse de unos nuevos negocios, va a tomar un nuevo rumbo a su vida para poder olvidar todo lo que le hizo esta malvada mujer. Y en especial, tratará de olvidar la pérdida de su hija, que es una de las cosas que más lo ha marcado y que es una realidad que lo afecta demasiado. Por fin Sergio podrá ser feliz lejos de las garras de Virginia. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.